Por el poder de Grayskull Por un me gusta en Facebook ¿Qué hondita que hay su carmelito Pablo Jorge y Westbrook? ¿Para qué plantar tomates y jalaís con ketchup? ¿Qué te apuesta Jesús? Dos añicos cambio en López por un Lexus La molécula de Dios se cronifica al virus Clásis ribu cabrón Más libros menos ebooks Menos Zul y más ir a ver a la abuela los domingos No distingo de quién lo tira en serio ¿Quién hace el pitingo? ¿Te sueno gringo? Te cuento el cristo, chequea mi número Te parto el húmero Chicos listos, solo venden húmero Hay hambre en el mundo Compá y segundo Cruzó los dedos y lo juro Eso es tu grupo Unes puto Culto al absurdo Dejar legado Nunca más se supo Escupo poco pero escupo bruto Augusto en luto Miranda reducto No hay para envoltorio pero si hay para producto Reflexión total de luz Trae acá yo lo contusco Guau Yo soy Manu Manu Beats Estoy acordando de Tito Yo lo sacaría y lo enviaría a todos